Pa' que afinquen yo, le canto un son, pa' que afinquen Pa' que afinquen yo, le canto un son, pa' que afinquen Como silencio guardé, cantaron otros soneros, librando los nueveceros Que una vez les dediqué, ahora comprendo por qué, fallaron en su intención Ay mira que no cantan de corazón, y no hay clave que no brinque Por eso, para que afinquen, aquí les traigo mi son Pa' que afinquen yo, le canto un son, pa' que afinquen Pa' que afinquen yo, le canto un son, pa' que afinquen Yo no ando buscando guerra, ya nadie quiero enseñar Pero da fuerza cantar, que con los pies sobre la tierra En mi guajira se encierra, la profunda comprensión Filosofica expresión, que ni peca, ni delinque El que derrocha su afinquen, cantándole un rico son Pa' que afinquen yo, le canto un son, pa' que afinquen Pa' que afinquen yo, le canto un son, pa' que afinquen Ahora sí que el fantasma apareció, pa' que afinquen Oye la rumba que te traigo yo, pa' que afinquen Para que afinquen, para que goces, pa' que afinquen De las siete hasta las doce te digo yo, pa' que afinquen Hoy ni nada, vayala tú como yo, pa' que afinquen Para que afinquen, para que goces, pa' que afinquen Te gusta sabroso, me o melenco, pa' que afinquen Pa' que afinquen, para que goces, pa' que afinquen De las siete hasta las doce te digo yo, pa' que afinquen Nelson González en el tres, camina De las siete hasta las doce te digo yo, pa' que afinquen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí que el fantasma apareció, pa' que afinquen Oye la rumba que te traigo yo, pa' que afinquen Para que afinquen, para que goces, pa' que afinquen De las siete hasta las doce te digo yo, pa' que afinquen Nelson González, gózalo tú como yo, pa' que afinquen Que busca alante con su hondón, para que afinquen Para que afinquen, para que goces, pa' que afinquen Nelson González Salomé Ay, qué tiempo feliz, donde quiera que tú ibas Con amor noche tras día Eh, mamá, yo seguí atrás de ti Salomé Sabes cuánto te amé, de nostalgia lloré Por volverte a recordar Hoy me dicen Bendito mamita Que te vieron por ahí Salomé Como sombra de una vida Como sombra de una vida Que tristeza La, 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 la Mi divina Salomé Ven, la que un día me Rodando así por ahí Salomé La, 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 la Sabes cuánto te amé Cuánto yo te quise a ti Mi divina Salomé Recuerdo que tuve ayer Amor y con Salomé Tanto, pero que tanto Que yo te quise, negrona santa Mi divina Salomé Recuerdo que tuve ayer Amor y con Salomé Distancia Pero distancia y categoría La mulata que yo amé Recuerdo que tuve ayer Amor y con Salomé Y me dijeron, me dijeron Que te vieron por ahí Como sombra de una vida Recuerdo que tuve ayer Amor y con Salomé Escucha bien, Furniel Consuélate como yo Yo también tuve un querer Recuerdo que tuve ayer Amor y con Salomé Pero que linda, linda Tanto, tanto, tanto Como yo te quise Negrona santa Mi divina Salomé Recuerdo que tuve ayer Amor y con Salomé Y el coro dice ¿Y para qué leer? Un periódico de ayer Que ya no sabe leer Recuerdo que tuve ayer Amor y con Salomé Distancia, como no Entre todas las flores del campo Como tú no hay otra mujer Recuerdo que tuve ayer Amor y con Salomé Y ahora tú regresas a mí Tanto como yo te quise Mulata santa y sabrosa Y ahora no te quiero ver Recuerdo que tuve ayer Amor y con Salomé Recuerdo, recuerdo Dicen, dicen que la distancia Es el olvido Pero no, no puede ser Recuerdo que tuve ayer Amor y con Salomé Ojo, ¿cómo? Ay, María, Johnny Rodríguez Que es clase de salsa Recuerdo que tuve ayer Amor y con Salomé Goza en la rumba Sabrosa, mulata buena Y divina Salomé Recuerdo que tuve ayer Amor y con Salomé Y ahora con tristeza Me dicen que te vieron por ahí Como sombra de una vida Recuerdo que tuve ayer Amor y con Salomé Anacaona India de raza cautiva Anacaona Es la región primitiva Anacaona India India de raza cautiva Ay, Anacaona De la región primitiva Anacaona Oí tu voz Cuanto lloró Cuanto gimió Anacaona Oí la voz De tu angustiado corazón Tu libertad nunca llegó Eh, le, 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 la, la Beli, beli Anacaona India de raza cautiva Anacaona De la región primitiva Anacaona Anacaona India de raza cautiva Anacaona De la región primitiva Anda Anacaona Anacaona Esa india, 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 india Que de raza noble y abatida Alba de blanca paloma Anacaona 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 Que muere, muere, que muere, que muere, que muere, muere, y muere, y muere, llorando, 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 pero no perdona Anacaona 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 Escucha bien que según la historia lo cuenta Dicen que fue a la cañona Anacaona 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 Suena el quinto quinto, suena el quinto quinto del guagua Cuenta rumba esta sabrosa y con Dandy se formó Anacaona Anacaona Areito Areito de Anacaona Areito de Anacaona Anacaona Areito de Anacaona Ladies and gentlemen From the South Bronx The one and only Mr. Oscar Hernandez Areito de Anacaona Areito de Anaca 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Anda! 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 ¡Anda!